Vamos a buscar el programa Snapseed que yo ya lo tengo instalado. Al abrir el programa podemos presionar en cualquier lugar en donde está el más o donde dice abrir y dirigirnos a alguna de las carpetas en nuestro móvil para seleccionar una imagen y vamos a convertirla en negativo. Tenemos la imagen abierta, vamos a ir a herramientas y lo primero que voy a hacer es ir a la sección de curvas. Lo que voy a hacer aquí es este punto que está arriba, a la derecha, lo voy a bajar completamente y el que estaba abajo a la izquierda desde el inicio lo voy a subir completamente. Lo que hice hasta acá fue invertir los tonos generando justamente la imagen en negativo. Voy a apretar el tilde para dar ok, nuevamente voy a ir a herramientas y tengo esta sección que se llama blanco y negro. Voy a presionar ahí y automáticamente se convierte en blanco y negro. En este programa tengo diferentes filtros que sirven en blanco y negro y van trabajando de distinto modo los contrastes y los medios tonos. Podemos elegir según nuestro tipo de imagen cuál nos conviene, yo voy a elegir este brillante, vamos a presionar nuevamente el tilde para aplicar y para terminar de guardar vamos a ir a exportar, guardar y automáticamente se va a guardar en la carpeta de Snapseed de nuestro color. Vamos a ver otro ejemplo, voy a buscar la aplicación y voy a abrir una fotografía, en este caso vamos a elegir una imagen diferente, por ejemplo esta. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es ir a herramientas, curvas, vamos a invertir los tonos, acá ya generamos nuestro negativo, voy a apretar el tilde, vamos a ir a herramientas, nuevamente, vamos a buscar la opción de blanco y negro y en este caso lo que quiero mostrarles es como desde esta imagen neutra sin ningún tiempo de modificación de filtro que intensifique de una u otro modo este negativo en blanco y negro que estamos generando, podemos, una vez que lo pasamos a blanco y negro, volver a herramientas y trabajarlo para intensificar los negros o los tonos medios de de distintos modos. Una opción sería volver a la opción de curvas, fíjense que si yo quiero puedo trabajar los tonos medios o los tonos medios, apenas presionando en cualquier punto de la curva, puedo aclararlos u oscurecerlos. También si toco en alguno de los extremos, puedo ir aumentando el contraste de esta imagen. Yo no quiero perder detalle en la zona que está en torno a la maceta, fíjense que según como yo vaya moviendo esta curva, esto se puede ver afectado, así que hay que ser cuidadoso con eso, si lo necesitará podría poner otros puntos en la curva, pero si no se sienten cómodos con esta opción, vamos a ir a esta crucecita para cancelarlo y les voy a mostrar otra posibilidad. Volvemos a herramientas, en este caso vamos a elegir perfeccionamiento de imagen, vamos a ir a esta barra de acá, de ajustes, y acá, por ejemplo, podríamos ir a contrastes. Si yo muevo esta barra de aquí arriba hacia la derecha, aumenta el contraste de esta imagen. Es importante que los negativos que vayan a usar para cianotipia u otros procesos fotográficos alternativos tengan un buen contraste, es decir, que tengan zonas de negros o de grises bien oscuros y zonas de blancos bien definidas, pero por sobre todo que en los tonos medios, por ejemplo, en estos pliegues de la cortina o en estas vetas del piso, haya una definición. En caso de que nosotros tengamos una imagen con tonos muy similares, se nos va a resultar difícil obtener una imagen nítida en nuestro cianotipo. Una vez que nosotros elegimos cuál es el retoque que queremos terminar de darle, recuerden que apretamos con el tilde aquí para aplicar y para guardar vamos a exportar y guardar. siempre las imágenes se van a guardar en una carpeta de este programa que se genera automáticamente en el dispositivo. Ahora solo tenés que imprimirlos en papel vegetal o filmina. ¡Gracias! ¡Gracias!